Me preguntaron de la tierra en que nací Santo Patrono, Señor Santiago Uno de los mayores apóstoles de Jesús de Nazaret Venerado tanto en México y por supuesto en el bello estado de Guerrero Soy de Guerrero, con orgullo respondí Y en Guerrero existe el poblado de San Agustín Huapan, Guerrero Donde se venera el Señor Santiago Y el próximo 24 de julio se dejaron caer con todo Y como la gente de San Agustín Huapan es muy alegre y harifellera El 24 de julio se dejaron caer con todo Porque llega una de las mejores ganaderías de este preciso momento Cuidado, aguas, ahí viene la corrida de la bendición A Simmero Gallo juegan los toros plateros de Rancho La bendición de Taxco y de Alarcón Guerrero De Toño Martínez Rancho la bendición Pero para tales toros viene la cuadra que a mí más me cuadra El toro en el jaripeo con fuerza se lleva a mar Y pide por pelicinete se aferra a su lomo no quiere que el toro lo vaya a tumbar La palomilla número uno del estado de Morelos Las estrellas del jaripeo de la estrellita de Tilingo Las estrellas del jaripeo Pero para que se ponga bueno toca la misma banda de Asicintla La misma banda de Asicintla con los hombres jaripeeros El próximo 24 de Julio El festejo es grande a Santiago Apóstol En San Agustín Huapan Guerrero Con los toros plateros y las estrellas del jaripeo Y dime, ¿te lo vas a perder? Y este es el sol de Corrión Allá